De acuerdo con información suministrada por las autoridades civiles de Buenaventura, cuatro ciudadanos colombianos fueron interceptados cuando transitaban en una motonave a la altura del sector conocido como Punta Bonita en el río Cajambre, al parecer por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC que los intimidaron y los dirigieron en contra de su voluntad a una zona selvática. Mediante un amplio despliegue de unidades marítimas, terrestres y fluviales, la Armada Nacional de Colombia ha incrementado sus operaciones militares en el área rural de Buenaventura, departamento Valle del Cauca. Estas operaciones tienen como objetivo localizar cuatro personas, las cuales se desplazaban desde Buenaventura hacia el río Cajambre y al parecer fueron interceptadas por unos sujetos armados, al parecer pertenecientes a un grupo armado ilegal. La Armada Nacional, mediante sus unidades y con el Ministerio Público, se encuentran desarrollando actividades con el fin de obtener información y conocimiento de la ubicación de estos cuatro ciudadanos colombianos. Entre estos cuatro ciudadanos, dos son hombres, dos son mujeres, uno de los hombres pertenece a un firmante de paz. La Armada Nacional rechaza categóricamente estos hechos que van en contra de la seguridad y de los ciudadanos bonaverenses.